Dos hombres fueron atacados a balazos mientras sobre el Boulevard Benítez en la Colonia Los Santos de Tijuana, alrededor de las 19 horas de este jueves. Las víctimas fueron identificadas como Julio César Villa y Ricardo Vega. Uno de ellos, al ser atendido por paramédicos, refirió que se encontraba trabajando cuando vio lo que describió como un intento de asalto a una casa de cambio y aseguró que recibió una bala perdida. Los lesionados, uno grave y otro estable, fueron trasladados en una ambulancia de la Cruz Roja a un hospital de la ciudad. De acuerdo con los primeros informes, los presuntos responsables del ataque huyeron en un vehículo onda negro.